Maravilloso además, con dos aficiones entregadas, más numerosa la del Marsella. Por francés a nivel continental, pero busca también la clasificación para la próxima. Atleti Forever, los seguidores del Atlético de Madrid, en inferioridad numérica con los seguidores del Olympique de Marsella, que han presentado... Y ha dicho Germain, no, 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 que no entren. Por cierto, que no se me olvide. Arrancar el sorteo de campos, a punto de encontrarse en esa zona que se para. Y el sorteo de campos con Kuipers como colegiado, todo preparado en Lyon, todo preparado para que arranque. La competición, el centro del campo lo refuerza con Sambo Anguiza, es algo más de... ...designados por Rube García y por Diego Pablo Simeone, con una tremenda llamativa y no quiero decir preocupación. Todos pendientes de Kuipers, el silbato de árbitro suena en este momento. Saca el Marsella como siempre lo hace patadón. Tomán otra vez para Payet, se puede animar, balón para Germain. Germain fundamentalmente, con tiempo para... ...de García, la pone Payet, envió primer palo fácil para el despeje de la zaga atlética. Le pega a Sansón, la pelota está en el área, está el disparo final. Ocampos, emparejado con Correa, recupera... ...hombro con hombro, lo que hizo es que desplazó al jugador de... ...lo había adelantado Simeone, cuando dijo que los primeros 20 minutos... ...Kuipers a Diego Costa. Pues no hubo absolutamente nada. De hecho, jugando con el disparo, balón de izquierda y derecha, se anima a Bunasar. El disparo de Sar. Con la pelota, el olímpico. Ahí está el... Quiere el primero, el Atlético de Madrid. Pasa por encima de la pelota, Correa, sirve Coque, pillo con rosca, punto de penalti, salta... ...y todo, Zambuanguisa, ¿quién se la queda? Se la queda Payet, le pega Payet, sin problemas para Oblak. Ayuda Coque, recorta hacia adentro Tobén, sigue Tobén, balón tocadito al interior del área. No la... Le pide el mono Burgos tranquilidad, que ponga la pelota en un juego. Aquí es. Zambuanguisa se equivoca, recupera Griezmann, Griezmann, Griezmann... ¡Gol! La pone Payet, envía el primer palo, balón suelto dentro del área, la quiere Cazarrami. Levantan la mano los jugadores de Atleti, insiste Ocampos. El ranca Coque, acción ensayada, buscando el desmarque de Correa, llegó a prolongar Angelito. Que se frena, deja para Tobán, se viene el centro desde la derecha, envío de Tobán buscando a Ocampos. El marcador cierra los partidos, le cuesta incluso hacerle ocasiones. Y casi no tiró entre los tres palos. Dos jugadores del Olimpíc. Una noticia para el Atlético de Madrid. Ahora sí, mano al gemelo derecho. Y que se lesionó en aquella ocasión clarísima, donde él descarga de primera sobre el Olimpíc. Pisadita de Sarra, apertura a la derecha, se viene el centro, envío directo al área. Reto la pelota Luis Gustavo, intenta salir a toda velocidad Morgan Sansón. Se puso las manos en la espalda, se puso por delante Gaby. Al segundo palo Diego Costa. A ver, la pone Gaby, saltaba Godí. Esas asociaciones. Bueno, es que los dos centrales esta vez no se habían sumado. Primera para el Olimpí de Marsella. Ahí lo tenéis otra vez. Es que por mucho menos que esto... El rancos que quieren más, la pone Coque, envío tenso punto de penalti, el rebate arriba. Tali con la gana de cabeza, la busca Ángel Correa. Ventaja para Luis Gustavo, al que se le hizo de noche. Pensa, comete una imprudencia tras otra en esta ocasión. Abriendo para Maví, se viene el centro, la pone a Maví, segundo palo Tobán. El futbolista del cuadro francés después del... Mucho más grande que el de todo el Olimpíc. Y por eso el Atlético de Madrid se marcha ganando 1-0. Y todos a ver, encontró el gol gracias a una muy buena maniobra. De Griezmann, un toque, no necesitó más para acomodarlo. Ante Luis Gustavo, qué balón para Correa, Correa del área, sigue Correa. Estaba encima Sar, se le ha hecho de noche y ha acabado frustrando la ocasión clara del Atlético de Madrid. Coque organizando, Griezmann para el segundo, Griezmann. ¡Gol! 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 ¡De la Atlética de Madrid en el 49! Repite el siguiente... De hecho, marcó el segundo gol Clinton Engie en la victoria contra el Salzburgo. El sexto gol de Antoine Griezmann en esta... Espera, que quiere pasear a Atleti, a punto de equivocarse en directo. Acabe con triunfo rojiblanco que tiene pinta, si no se va a recordar esto, como la Europa Griezmann. La Europa es una losa, pero levantar dos ya es tener que pleitear con levantar una tonelada entera, ¿no? Porque encima hacia atrás está Godín. Este segundo gol yo creo que le ha dado una confianza tremenda al Atlético de Madrid. Falta señalada por Kuipers. Bueno, más allá de si es falta, de si era cartulina o no. Es Sansón el media punta en el 4-2-3-1. No sé si es... De Maxime López, que prepara el centro, la pone López, punto de penalti. Y consigue rematar de manera defectuosa Todén. Prepara el centro Sansón, la pone Sansón de primera, sin problemas para... Recibe, se da la vuelta, proyecta en ataque a Griezmann. Griezmann emparejado con Luis Gustavo. Luis Gustavo la situación, está Griezmann tendido sobre el largo coque. La pone Griezmann, envío de Griezmann. ¡Aaah! ¡Naviaca! Zona de castigo para Griezmann, la pone Griezmann después de la pisada, la intenta bajar. Futbolista del Atlético de Madrid, ahora sí amarilla para el central del Olympique Marsella. A falta de la repetición, admite poca duda. Pues... No, se desentiende. Centro de Sansón, balón buscando a Mitroglou. Alba. Para eso lo ha sacado, quizá ahora esté pensando que lo... El segundo palo, pelota suelta. ¡Amabil! Impresionante. Le pegó durísimo, centrado, pero muy potente. Qué trabajo de Saúl, eh, toda la noche. Uy, el golpe de Saúl, eh. Sí, se llevó un pelotazo fuerte. Buena recuperación de Coque. Costa se perfila, le va a pegar Costa con primeras para la derecha. Está el disparo de Gaby. ¡Gol! No, 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 no ¡Gracias!